Y quizás hoy pueda dormir Y no volver a repetir Siempre es el mismo el sol Ya no soporto ver el sol Ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya Ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya No sé si frenar, no sé si seguir No sé si frenar, no sé si seguir Y quizás hoy pueda dormir Y no volver a repetir Siempre es el mismo error Ya no soporto ver el sol Ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya Ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya Ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya